Hola amigos de América Salvaje, estamos acá en la ciudad de Berlín. Hace mucho frío, Chile debe hacer mucho calor en este momento, afortunados, pero así es este programa que saciante con el virus. Nos encontramos acá en Berlín, en el muro. Exactamente, estamos en el lado que era el Máquina de Lech, en el barrio de Frischheim. Este barrio se caracteriza por ser el lugar donde los jóvenes se reúnen a carretear, a tomarse su cerveza. El otro lado se llama Kreuzberg, que es conocido mundialmente por ser un barrio multicultural y alternativo, donde podemos encontrar muchos artistas y diferentes cosas de todo el mundo. Eso es lo que más podría recalcar de Alemania, que tiene una multicultura, y que por ejemplo, si tú quieres escuchar de un tipo de música, existen sectores, o si quieres comer comida italiana, de Arabia, de todas partes del mundo, lo vas a encontrar. Y bueno, acá podemos ver que este muro está pintado por artistas, se comenzó a pintar en el año 1990. Cabe recalcar que el muro de Berlín fue construido en el año 1961 y la caída del muro de Berlín en 1989, en noviembre. Bueno, desde acá del muro de Berlín, espero que les haya gustado la nota. Mañana nos vamos a Hungría, Budapest, América salvaje, around the world. Los quiero mucho. ¡Chao!